Nostalgiosa Suspirando zambas se me va Justo a campo mi silvido largo Suspirando zambas se me va El recuerdo de mi tierra Por la sangre me subirá Y mis ojos por el cielo lejos Con las golondrinas volverán La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, fugitiva Golondrinas de mi corazón Busco al fondo de la calle el cerro Pero encuentro el cielo y nada más Donde quiera que yo vaya La nostalgia me seguirá El paisaje por mi sangre crece Y en mi boca herida cantará Volveré cuando el verano se derrame por el sal Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro huele a temporal Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro huele a temporal La montaña, la montaña La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, fugitiva Golondrinas de mi corazón Busco al fondo de la calle el cerro Pero encuentro el cielo y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!